Ethan baja y al ver a la niñera parece que se enamora a primera vista, aunque de hecho ya la había visto, no sé por qué le impresionó tanto. Y sube rápido a arreglarse, para verse mejor. Entonces, después de darle las instrucciones de cuidado, los padres se largan. Sin embargo, quien sí llega es Benny, que casi muere porque Sara lo confundió con su novio. ¡Casi me muero! Y sin querer, Ethan descubre que el reflejo de Sara no se ve en el espejo, así que se sale a decirle a su amigo. Pero antes de que lo escuchara, la chica le dice que ya están demasiado grandes para una niñera, así que se irá a ayudar a su amiga Erika. Sin embargo, cuando Ethan le ayuda a recoger algo, tiene una especie de visión rara que no entiende. Así que decide llamar a su abuela para que cuida a su hermana mientras ellos salen a investigar qué pedo. Y al dar un par de vueltas por las calles sin encontrar nada, logran entrar a un callejón en donde encuentran a Sara comiéndose a alguien. Salen corriendo y definitivamente, esto es cine. ¡Mi niñera es una vampira!